Hola a todos amantes de los videojuegos y fanáticos del gaming Bueno aquí Wufus y nada estamos aquí en el Counter Strike 2 Vale que es el nuevo Counter Strike que salió aproximadamente hace un año más o menos Y bueno es un juego que está muy bien, es divertido, a mi me gusta más que los Por hablar de los Call of Duty y eso Y bueno nada vamos a sacar unas rondillas aquí para que lo veáis un poquillo Así que es un juego que está ya bastante visto ¿no? Bueno es un juego que me gusta mucho, la verdad es que no soy nada bueno ¿vale? En el 1.6 si que era bueno, pero aquí no, por ya te digo llevo 15 horas jugadas a este juego más o menos No es que me lo haya comprado hoy ni nada, pero simplemente que lo tengo ahí y no juego mucho Pero me encanta, te digo soy amante de los Counter Strikes, los tengo todos Así que bueno, al que más horas le he echado lógicamente es al 1.6 Porque el surf no me gusta nada, lo tengo ahí, tengo poquillas horas jugadas Y este se me gusta más, pero no le he podido echar tantas horas Y bueno, la verdad es que está muy bien lo que gráficamente hablando Las armas van muchísimo mejor que en el 1.6, los servidores van perfectamente Ya que ahora ya no hace falta que vayas a un servidor privado Puedes buscar partida directamente, el modo de compra está bastante guapo También como veis aquí Y bueno, está muy bien Y bueno, ahora sí ya vamos a ir con más cuidado Y bueno, vamos a irnos aquí porque van a bajar por aquí por el túnel Y bueno, pues nada, simplemente eso haré un par de rondillas para hacer un pequeño vídeo y tal Y luego ya sí que otro día haré un vídeo muchísimo más guapo, ya veréis No se han plantado en train Es que en este juego tienes un problema Bien, que si no tienes la racha buena No hacen nada, tío O sea, no es que haya rachas ni nada Pero yo en este juego, tío, cuando empiezo una partida y mato a dos o tres Ya en esa partida Uné a un vídeo, pero Voy a coger una pistola y ya está La verdad no sé si haré mucho, si haré nada Porque tal, tampoco es que sea bueno O sea, no digo que voy a subir esto porque sea bueno Si no, voy a ver un poquillo el juego como es Las granadas y tal, ahora están muchísimo más guapas Hay varios tipos de granadas Y bueno, ya os diré, quiero hacer una especie de review De todos los Counter Strikes Para ver cuál es el mejor Ahí hay uno Pero si voy y le pego LOL Que malo que soy, joder Soy malísimo, eh No voy a aguantar ni uno, en serio Me estoy haciendo esto en serio Bueno, la verdad es que Bueno, si soy malo Lo tengo que reconocer Sabes, es el peor jugador de De Counter Strike De todo el mundo Pero bueno Así os reís un ratillo, ¿no? Os reís un ratillo y ya le saco una alegría, ¿no? Que al fin y al cabo es una de las cosas más importantes O ayudar o sacar una alegría o algo Que es lo que a mí me gusta hacer en mi canal Y nada, pero ya sí que Lo que os digo Os traeré un vídeo muy, muy serio, ¿vale? De todos los Counter Strikes Para ver sus diferencias, los cambios, las armas Y además el motor gráfico que usan Un vídeo ahí curradillo y tal Pero ahora mismo no tengo mucho tiempo Y nada, tengo que hacer así un poquillo Sabes, un poquillo de vídeos como estos, ¿no? Un poco que no llevan tanto esfuerzo, digamos Bueno, a ver, ahora tengo M4 Si supones que es la mejor arma que hay A ver si hago algo Es que esto es tirar de práctica El primer día que jugué me ha pasado lo mismo Y luego ya al segundo, ¿sabes? A las dos o tres horas ya empecé a matar Pero claro, llevo tres días sin jugar Tres días, llevo tres semanas Y nada Si es que en la escalera no se puede disparar, macho Sabía que venía No puedo hacer más Pero de todas formas nos están reventando Eso también influye, ¿sabes? Que mira, voy 0-4 También hay asistencias, eso es lo bueno Espero que no, no te sirven para nada Simplemente te dan puntuación y ya está Bueno, aquí en verdad no cuenta el score Cuenta la puntuación Porque te dan puntuación por desactivar Por plantar Te dan una estrellita al mejor jugador, etcétera Vale, está muy, muy currado Las armas, pues hay muchísimas más Hay dos granadas más Que es el del Molotov Y eso que, bueno Tampoco Ya os lo enseñaré en la review que haga Todos los Counter Strikes Y bueno, vamos a esperar a que se acabe esta ronda O hasta que yo me canse más o menos Echaré un par de rondillas más Y dejaré aquí el vídeo de este hecho, ¿vale? Que bueno que... No sé que... Sí que soy, sé que soy manco y tal Pero yo quiero enseñaros el juego No quiero enseñaros lo bueno que soy Porque yo no soy muy bueno en algunos juegos Venga, va Todo el cargador y de pecho También está el radar Todo muy bien Ves, tengo el radar ahí Arriba, a la derecha Y entonces los puntitos azules Pues lógicamente son los de mi equipo Y los rojos los terroristas Y el cacho de Headshot que me acaban de meter es GG Pero bueno, ya he matado a dos Pero bueno, que no pasa nada Que esto es tirar prácticas Es como cuando jugáis al LoL, ¿no? La primera vez que pasa el que hay 0-30 Cuando vais jugando un poquito más Ya os van matando menos Conseguís alguna kill y tal Y al final ya pues Aprendéis a jugar, ¿no? Pues esto es básicamente lo mismo Bueno, pues Sí, hay modo como siempre Hay modo desactivación Hay modo Y modo rescate De salvar a los rehenes Y han puesto un nuevo pack de mapas Lo único que pasa es que hay que pagar Un eurillo o así Y aún no No me lo he comprado Mira, esta granada Aquí es la granada de señuelo Que la voy a tirar aquí Porque no pasa nada Y cuando la tiras ¿Veis? Simula como si dispararan Entonces, eso Para el competitivo Hay uno que compra Eso Lo tira por un sitio Que no van a ir Y hace ruido ahí Para que la gente vaya ¿Sabes? Eso Eso es muy útil Y luego también hay algunas Hay un cóctel molotov Que es de fuego Que es para cortar los rushes Es decir Para que no puedan ir rápido A una base Están aquí Están aquí Venga, not bad, not bad, ¿veis? Cada vez vas mejorando un poco, sí que esos son free kills porque no se entera el chaval y tal, pero poco a poco vas mejorando. Y bueno, pues... Nada, simplemente voy a dejar aquí el vídeo, ¿vale? O sea, era para que veáis el peor jugador de Counter Strike o del mundo. Y bueno, nada, simplemente que ya os digo, os traeré un vídeo con una review de todos los Counter Strike, las cosas buenas, las cosas malas, las mejoras, los gráficos, etc. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!